Adiós En cuestiones del amor yo no sé por qué razón las penas Nos obligan a cantar y a llevar en la expresión de un canto sentimental la quea Si existe felicidad nunca aflora la canción que quiero Felicidad y pena yo vendo pero felicidad siempre brindo y de las penas me adueño Por eso con razón siempre opino vendiendo penas el corazón es un mal consellero Felicidad y penas tengo yo y a ninguna te obligo Felicidad y penas tienes tú compártelas conmigo Felicidad y penas tengo yo y a ninguna te obligo Felicidad y penas tienes tú compártelas conmigo Viviana Margarita No existe felicidad es tan solo la ilusión que tienes Y tú crees que la hallarás vas en busca de un amor que te dé aquella ilusión Obtienes Es fugaz la percepción buscas en ti la emoción no sientes En cambio si te queda una pena se amarra a ti como una condena y la llevará siempre contigo Te castigas y se enseña mi amigo la felicidad solo da penas es tu peor enemigo Felicidad y penas tengo yo y a ninguna te obligo Felicidad y penas tienes tú compártelas conmigo Felicidad y penas tienes tú compártelas conmigo Felicidad y penas tengo yo y a ninguna te obligo Felicidad y penas tienes tú compártelas conmigo Felicidad y penas tienes tú compártelas conmigo